Música ¿Por qué se quita el puesto de hueso? Porque no es justo volver a llorar Vaya ¿Para qué me hicieron? ¿Por qué te salió de verlo? Bueno, me gustó todo el corazón Lo que me da triste, como dijeron ustedes, a mí, que me ha estado haciendo llorar pero los pechos que cantó Vaya doña Lidia, quita tu No, 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 estoy jugada, no creo ¿Se pone a ver con un hueso? A rato si no aparece Mister, vamos a hacer el reto con Miki del canto Doña Lidia Cortita dice Voy a quemar Despacito, despacito No es que no la muevan así No, no, no Es que depende Ahí fue la norma Cállese niñita Vaya, lo mismo Tres nombres con letra H Ahora Nombre, señora Y ni ahora no va con la H Nombre Sí, nombre Hueso Hueso ¿Qué dicen? Estos monos no van a decir las otras dos A mí no me bañaron Hueso Le vamos a dar hueso Faltan dos nombres con letra H Hueso Hueso Es la esposa de la huerta Usted Siga pues Siga, siga Es la esposa No la esposa No la mueva Si por estarse corriendo Se apaga Entonces sí le cae la parrana Igual que Mickey Tres nombres Dos nombres le faltan Con letra H Señora Señora Dos nombres con letra H No la mueva Que se le va a pagar Ah Despacito Despacito No se aprovechen De la señora Micky la defendió Pero nada más que al final Primero le pegó Con todo Así Después mete la mano Así No lo le toqué Así Después le metí la mano Para todo Hector Hidalgo Horacio Hilda Hilda Humberto Chabela 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 Te iba a decir el nombre Que te dicen Oh pero me ha ido Ahorita Concha Ah no Con el cebo Mi nombre Vaya Mi nombre Ve que estaba fácil Verdad Estaba fácil Pero ya lo dijeron Mira Si caballo Ya lo tenía pensado O no Menos mal Entonces Hilda 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 Si señora Enrique Como Enrique Enrique Vaya Como va la mecha Dígame No está bien La capital de Colombia Medellín No Bien Si Está pagó Me inventen que yo Voy Bogotá Si me haces pavor Es de veras que es Bogotá Es Bogotá Es Bogotá La verdad que si es Si porque ya habíamos Otra pregunta Vaya Hágame otra Otra más difícil Vamos a poner Porque eso estaba muy fácil Y aún así la falló Verdad Miren Yo me muestro Terminado Vaya Armando Póngale usted la pregunta La capital de Londres De Inglaterra Es que el mismo la dijo Le cae la parada No 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 Póngale usted Póngase usted La capital de Perú Perú Se llama Lima Perú Lima Cabal Vaya Nayeli Nayeli Cuidado con la llama Esas cosas no me preguntaron Vaya Decime la La capital de Salvador No Esa no No Decime la tabla del 2 Pero así El chilazo La tabla del 2 No la puedo La tabla del 2 Rapidito No puedo De nueva La tabla del 2 Nayeli No Te vas a quemar No te muevas Si te apaga parranda Si te apaga parranda No la muevas La tabla del 2 La tabla del 2 La tabla del 2 Nayeli Vas a ir al 6º A 6º ¿Y está que grado va Don Mr. Kane Mr. Chugar Kane Ahí estamos ¿Qué grado va Yo ¿Y si la puede usted? No 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 la dijo Porque me quedan parranda Pero si la puede El bus Este bicho No es mamá De soplar Don 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 Barra Vaya practicándolo Porque le va a tocar A usted la tabla del 2 Después No la puedo A usted No Cabal Ay vos La tabla del 2 No Estás tan sinvergüenza Nayeli Es que ese es el sinvergüenza A sexto grado Y no se va a poder A tabla del 2 Nayeli Ay le apagó Por miel Vaya ¿Quién va a participar En la parrandita? Despacio 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 No se pasen No se pasen Vaya 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 don parra ¿Quién se ha salvado Ahorita de la vejiga? Yo no ¿Se ha salvado? Si va Si mami No No La vejiga ¿Se ha salvado? No Pero De una O sea Que no le ha tocado Ninguna vejiga Digo yo Ah No No Vos te tocó Una ¿Quién dice? ¿Quién dice? La tabla del 2 Siempre Porque como Toca Porque el No lo mueva Vaya Entonces Penitencia En el suelo Espera Penitencia ¿Por qué no la va a decir? ¿No parra? Sí Ah Penitencia Penitencia 10 pechadas 10 pechadas Panza al pecho Digo panza al suelo Antes de terminar Saludad a don William Salude Salude Denle un barra Háganla pechada A ustedes Salude a don William Muchas gracias Que nos mandó Esta camisa Y me mandó a decir Que quería verme Con ella Aquí la tengo Ya puesta Don William ¿Qué camisa es esta? Muchas gracias Don William ¿Qué camisa es? 4 5 6 7 8 9 10 10 Vaya Reto cumplido Banano 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 Está bueno Así es Ahí Ahí Si es Si es A mí me va a tocar Después Y aquí me va a quedar Cuando encienda La tabla del 2 2 por 1 2 por 2 4 2 por 3 6 2 por 4 8 2 por 5 10 2 por 6 Espérese 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 Por eso Pero no la pudo decir A Nayeli ¿Y cómo era? ¿Y cómo? ¿Y no sabe todavía usted? 2 por 6 12 2 por 7 16 2 No No le sople No le sople No le sople No 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 6 Norma Quítate papa 2 por 2 2 por 1 2 2 por 1 2 2 por 2 4 2 por 3 2 por 1 2 por 1 2 por 1 2 por 1 Si la paga otra vez le toca paranda por 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 miedoso Guaya una penitencia para Anano jajaja La penitencia que aprenda a hablar el 2 porque éstas 2 por 1 2 por 2 2 por 2 es 4 2 por 3 10 pechadas 10 pechadas 10 pechadas 10 pechadas 9 10 11 10 10 Y ahora está diciendo Miki y Wendy que ya quieren ir Es que no las acabamos Dijo que a las 8 no querían ir a casa ¿Qué hora es? ¿Por qué no nos dijeron antes de que empezáramos? No les puedo demostrar Ya sé la hora que es Pero digo, ¿Por qué no nos dijeron antes que tenían que estar a las 8 en la casa? 8 y 2 minutos ¿Por eso? Entonces también los 8 entonces vamos a dejar este juego en suspenso y en pausa que vamos a completar el otro día está bueno si están de acuerdo lo mismo tienen que estar participando y está bueno la liga también así que el reto de regresamos otro el otro día entonces con la conclusión del juego que vaya quien ahorita quien hasta ahorita se ha salvado de una veniga que haya dicho la pregunta la respuesta correcta y que sea salvado de una vez y gasto nadie sólo la norma la norma tocó vejiga no va que no yo no no se salvó porque la pasa la wendy de la primera la se salvó la norma ahorita un punto cada uno como no se salvó pero hicimos otra y la dijo después bueno entonces vamos a regresar en otro vídeo a completar este juego con lo mismo que estaba por aquí por allá y Gracias por ver el video.